Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo lo que es como liberar espacio en nuestro teléfono celular de una manera muy fácil y sencilla. Para este procedimiento vamos a realizar una serie de pasos que nos permitirán liberar espacio de manera considerable en nuestro teléfono. Así que bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer será ir a los ajustes de nuestro teléfono y desde acá vamos a buscar la opción de memoria o almacenamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar la opción de limpiar o de liberar espacio. Cuando encontremos esa opción, la seleccionamos y nos aparecerá algo como lo siguiente. En este caso nosotros vamos a eliminar los archivos no deseados o los archivos que no son útiles para nuestro teléfono. Y limpiamos esos archivos. De esta manera liberaremos una gran cantidad de espacio en nuestro teléfono. En este caso me apareció poco espacio porque yo ya había realizado esta limpieza anteriormente. Así que vamos con el siguiente paso. Muchas veces nosotros tenemos instaladas aplicaciones en nuestro teléfono que no utilizamos comúnmente. Ya sea que las utilicemos dos, tres o cuatro veces al mes. En este caso lo que yo recomendaría y lo que yo hago con mis aplicaciones es que desinstalo esas aplicaciones que no utilizo de forma seguida y las instalo cuando las voy a utilizar. De esta manera tengo ese espacio disponible para cuando yo necesite utilizarlo. En este caso lo que haremos será desinstalar o deshabilitar las aplicaciones que no utilicemos comúnmente. Para el siguiente paso vamos a ir a nuestro administrador de archivos y desde acá vamos a encontrar el almacenamiento interno. Desde acá vamos a buscar la carpeta llamada DCIM. Si en caso no la encontráramos podemos utilizar el buscador para encontrar esta carpeta. Una vez encontrada la vamos a abrir. Al abrirla nos aparecerá algo como lo siguiente. Nosotros vamos a buscar la carpeta que se llama thumbnails y la vamos a eliminar. Al abrirla podemos darnos cuenta de que solamente hay archivos que no son útiles para nuestro teléfono. Es decir archivos residuales. Entonces eliminamos la carpeta y liberaremos una cantidad considerable. En mi caso esta carpeta ocupaba alrededor de 2 GB de espacio. Esto puede variar según cada dispositivo. Para el siguiente paso vamos a ir de igual manera a nuestro administrador de archivos. Vamos a ir a almacenamiento interno y vamos a buscar la carpeta de WhatsApp. Al abrir la carpeta nos aparecerá algo como lo siguiente. Vamos a ir a la carpeta media. Cuando nosotros enviamos una imagen, un documento, un audio. Pues automáticamente se crea una copia de ese archivo que nosotros enviamos. En este caso estas copias las vamos a encontrar en una carpeta llamada SEND. Entonces que vamos a hacer en este caso. Por ejemplo yo selecciono la carpeta de audio. Vamos a buscar la carpeta SEND y la abrimos. Al abrirla nos aparecerán diferentes archivos. En este caso yo solo tengo uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todos los archivos que estén en esta carpeta y listo. De esta manera vamos a liberar una gran cantidad de espacio en nuestro teléfono. Entonces vamos a realizar este procedimiento en las diferentes carpetas que tenemos por acá. Como serían documentos, imágenes y videos. Únicamente la carpeta llamada SEND. De esta manera liberaremos considerablemente espacio en nuestro teléfono. En especial si somos personas que compartimos demasiados archivos por WhatsApp. Para finalizar con un paso adicional vamos a eliminar lo que serían los archivos duplicados de nuestro teléfono celular. Para esto es un proceso realmente sencillo. Vamos a realizar una búsqueda de archivos en nuestro teléfono. Y vamos a encontrar los que estén repetidos y duplicados. Y los vamos a eliminar. Además les estaré compartiendo un video por acá para que podamos realizar este procedimiento. De una forma muy fácil y más rápida. Así que bien amigos, estos han sido los pasos para liberar espacio en nuestro teléfono. Espero les hayan sido de utilidad. No olviden comentar, suscribirse, dejar su like y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.